qué onda amigos cómo están amigos en el vídeo de hoy vamos en camino a un lugar donde es una bodega que venden diferentes tipos de mercancía y este la verdad es que tenemos mucha curiosidad a ver qué tipo de mercancía tienen en ese lugar y este porque andábamos investigando pues como es ese negocio de vender la mercancía que tienen en esas bodegas y este por fin nos animamos ahora y venimos a investigar y pues vamos a ver qué es lo que hay en esa bodega y cómo está la mercancía para que miren y vamos por allá y nos vamos cuando lleguemos para allá amigos amigos ya estamos aquí en esa bodega que se llama vía trading y este pues vamos a ver cómo está por adentro que hay amigos pues ya estamos aquí adentro de la bodega y miren aquí están las paletas que tienen está lleno de paletas toda la bodega está llena de paletas y este pues tienen muchas cosas amigos la verdad es que aquí lo que me gusta de esta bodega es que vienen y pueden pueden ver todo lo que tienen las pacas y luego este ya la pueden comprar hasta el precio que la tienen o este o pueden venir a las subastas como por ejemplo esta cuesta 225 ya como andarias encontró una paca que le gustó amigos a ver déjenme ver cuánto cuesta esta paca de que está aquí tiene microondas casi está llena de microondas cuesta 300 dólares ok entonces si ustedes la compran pues ya tienen que vender ustedes pues los microondas amigos aparte los tienes que vender así como en facebook o los puedes vender con tus amigos o ya tú verás cómo le haces pero tienes que sacar más de 300 dólares para ganarle esta paca es solamente para darles un ejemplo amigos de lo de lo que se trata de este negocio y pues vamos a ver más cosas para ver qué más nos encontramos ok miren amigos esta es otra de las pacas esta cuesta 350 y viene surtida y este pues miren como viene con este con esta bocina que me imagino que es wireless o le conectas el usb o no sé la verdad esta no es nueva amigos esta semi nueva y este hay algunas cosas que van a venir nuevas y otras cosas que no van a ser nuevas amigos y es por eso que los dejan que los miren antes de comprarla y este pues es cuestión de escoger amigos es cuestión de escoger la paleta que ustedes quieran comprar y este y pensar si la pueden vender o si le pueden sacar más como también podemos ver esta esta motito pero pues le falta la parte de ahí arriba y este pues aquí viene viene despegada miren viene despegada pero pues ya ustedes se la pueden pegar y venderla o pues son detallitos así amigos este la verdad que no las cosas algunas van a estar nuevas algunas van a estar este usadas y es por eso que les dan la chance de que miren las cosas antes de comprarlas amigos y este y pues ustedes ustedes ven por ustedes sabrán si la compran o no para venderla pero acá tenemos otra 235 y esto es de walmart no si no no bueno este es de customer return esta paleta es de puras cosas que regresaron a la tienda amigos y aquí tienen muchos flotis eso que es eso que es eso que es eso es un para las 1 si pone como un burro de planchar y aquí le dice no no es un burro de planchar y aquí dice porque se regreso pero pues no nomas es un return pues si amigos como les cuento pues vamos a seguir viendo y a ver que más hay ok amigos aquí tenemos otra otra de las paletas esta cuesta 275 y miren miren con un calentón que está en la caja nuevo con esta cosa para es para cargar la fila cuando se te y este la verdad que está un poco rayado pero pero mientras sirva amigos pues no no tiene problema y este también miren con esta maquinita que es como una maquinita de esas que salieron nuevas y este que más viene un trampolín chiquito no eso no es un trampolín si es para hacer las oh no es cierto es para hacer un como poner este leña y amigos ya se hace una alumbrada no la mira porque la regresaron nomas y también vienen con una una aspiradora y un árbol de navidad y este pues es cuestión de buscarle amigos es cuestión de buscarle es una cerca de estos de 99 dólares candelabro como esta paca cuesta 99 dólares y que dice que te recomendar pero aquí estamos no le hallo la forma candelabro dice el comandero que es un candelabro o si son candelabros y pues hay de todo vamos a seguir viendo para ver que más encontramos aquí esta otra cosa que es como una maquina como una bocina de karaoke y con un sillón de esos como de 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 esas bolitas que tienen adentro y un triciclo un sillón y esta cuesta 299 hay diferentes precios amigos pues miren esta cuesta 299 vienen con una manguera vienen con este es una hielera este viene acá otra hielera pues es varias cosas amigos estas cajas este esta lleno de estos juguetes de los minions y este aquí esta y también vienen de estos son en algunas cajas vienen estos en algunas cajas vienen esos y este como por ejemplo estos cuestan 14 18 89 y estos los pueden dar a 849 y este pues como ahora que vienen los reyes magos los podrían vender si ustedes tienen un negocio los pueden vender en facebook o como como ustedes los puedan vender y este y también acá tenemos otra paca que es de este juguete pero esta cuesta 1368 y pues viene en las cajas de arriba de aquí viene este juguete de aquí y en las de abajo viene ese y pues esta si cuesta 1368 y pues igual lo pueden comprar para para ser vendida en el día de rayas y si no se les vende los pueden vender como para el día del niño o sea pues tienen que venir y buscar la mercancía para que ustedes los puedan vender amigos amigos también tienen estas cajas de maquillaje que están las 225 son 300 piezas les viene saliendo a 75 centavos cada pieza amigos y pues este miren aquí las ponen en display para que se den una una idea de lo que viene y pues todo absolutamente nuevo y este pues cuesta 225 dólares les sale a 75 centavos la pieza y ustedes pues ya tendrían que venderlas en facebook o con sus amigas o el chiste es hacer negocio y ganar dinero amigos así es que es por eso que les estoy enseñando todo lo que tienen en esta bodega acá tienen otro paquete diferente que es más o menos igual pero tiene poquitas cosas diferentes y este cuesta 412 y tiene 250 piezas y les va a salir así a 165 cada pieza y acá tiene más puros como no sé si son labiales no sé que sea pero no este ya se acabó amigos y acá tienen otro otro que cuesta 387 de replon y pues aquí está todo lo que tiene amigos solamente estoy grabando para que miren lo que hay y que se den una idea de lo que hay en esta en este tipo de bodegas y pues por acá hay más cosas miren como esta es de pura ropa esta esta nueva esta cuesta 425 son 100 piezas y les sale a 425 cada pieza de las cosas que compren y pues ya este eso es lo que viene y pues ya tendrían que vender ustedes cada pieza pues a lo que les convenga para que les saquen para que les saquen dinero amigos acá tenemos otra otra caja de la ropa igual a 425 dólares 100 piezas y sale a 425 por cada pieza aquí está la caja que les dan pero las ponen aquí para que miren ustedes que es lo que viene y este para que miren si les convencen miren esta mercancía es de Macy's y este la otra mercancía no me piqué de donde era pero ah ah ahí se le ven las etiquetas y no lo pude ver ahí pero acá tiene más ok amigos pues ya este ya salimos de aquí pues lo que pasa es que cuando compren ya cualquier paleta que por la que se hayan decidido este lo que hacen es que se la compren y la sacan para acá afuera y este se estacionan ahí y pues así como ese señor ya lleva sus cosas y los meten a su carro o su troca o lo que traigan y pues ya se la llevan y este eso así como funciona ok yo también y este pues espero y ya cuando escogen la las cosas de la de la PAC amigos nada más sacan y acomodan las cosas en su carro y lo que no quieran pues ya nada más lo dejan aquí y ya ellos lo tiran a la basura y este y es así como ya se llevan sus cosas amigos y pues también tienen que venir temprano porque las cosas las ponen todos los días y así es que los que llegan temprano se llevan las mejores cosas y pues así es como funciona y así las compro también muchas partes miren amigos como por ejemplo este este señor este compro toda esta esta paca de zapatos y este la verdad que les le dieron muchos zapatos muy buenos bruce nike adidas y el ya tiene su negocio de suami en el suami los vende y este pues para que se animen amigos a venir se llevó dos pacas ya el señor y este pues espero que les haya servido de algo el video amigos para que se den una idea de cómo es que tienen tienen que venir y registrarse y mirar lo que tienen y escoger y este también tienen subastas pero son cada una ciertas fechas y en la página de ellos este tienen la información y pues espero que les haya gustado el video y nos vemos para el próximo video amigos adios y y y y y